Bueno, vamos a hablar de... Mira, a usted le va a interesar mucho, porque usted está con todo esto que tiene que ver con lo internacional. Vamos a charlar un ratito con el diputado nacional de la provincia de Corrientes, Manuel Aguirre, porque presentó un proyecto pidiéndole explicaciones a la ANAC sobre la designación de funcionarios extranjeros. Buenos días, Manuel, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy con un radiante solo en Corrientes, que ustedes no se imaginan, y en el medio del campo y en la ruta, así que imagínense lo que es esto, es una maravilla, la verdad, muy bueno. Diputado, ya arrancamos mal dándonos envidia, arrancamos muy mal, ¿entiendes? Claro, claro, nosotros estamos acá, nublado en la ciudad de Buenos Aires, con mucho edificio, ¿qué quiere que le diga? Ya me deprimió, diputado, ya está, así se la dice. Bueno, ¿qué es esto de su solicitud a la Administración Nacional de Aviación Civil? Cuéntenos un poquito. Mire, la verdad que yo me encontré sorprendido, un día sábado, en Corrientes, escuchando que se estaban designando a dos venezolanos y a un colombiano, en el área de la ANAC, para que usted tenga idea, o sea, usted debe tener seguramente, pero los oyentes, para que no entiendan, la ANAC es un sistema que controla la parte aérea de nuestro país, que se encarga de controlar y observar todos los movimientos aéreos del país, desde los que están legítimamente recorriendo el espacio nuestro, como de aquellos que legítimamente entran en nuestro espacio, como aquellos que, por ejemplo, pueden transportar todo lo que sea el tema del narcotráfico. Lo digo porque estuve a cargo del Ministerio de Seguridad de mi provincia, seis años, en la frontera con Paraguay, y en esa época manifestaba al ministro y le decía que nosotros necesitábamos un control satelital o algo parecido, 2001-2006. Bueno, la ANAC se creó con ese fin de controlar esto, y resulta que están designando a dos, supuestamente, entre comillas, planteando la excepción inclusive, dos venezolanos y un colombiano, que no sabemos quién es, y va a tener toda nuestra información, es como que yo le designe a usted o a cualquiera de sus periodistas y que se me estén espiando ustedes desde el muro de mi casa, mirando qué es lo que hago o dejo de hacer con mi familia. Esto es lo que me preocupó, y por supuesto de inmediato planteé el día lunes, presenté un proyecto pidiendo, un proyecto de resolución pidiendo que se nos informe. Primero, si averiguó en la Argentina si existen esas personas. Segundo, si esas personas que fueron designados están preparadas. Tercero, ¿por qué designados de extranjeros y no aún argentinos, habiendo en la Argentina suficientemente personas para estar en ese lugar? Y cuarto, ¿están permitiendo el ingreso de personas que están conociendo lo que es el territorio argentino y fundamentalmente la parte aérea? Entre otras preguntas, que le hice una serie de preguntas, esa fue mi inquietud porque no podemos permitir que personas fueran de nuestro país, y eso planteaba una excepción, porque usted sabe que para trabajar en el Estado debe tener la nacionalidad argentina o tener una excepción. Para este caso le dieron la excepción. Cuando usted puede pedir a cualquier colombiano, o venezolano, o quien venga de afuera, y le dice, vaya a trabajar en una escuela, tenés que hacer la excepción. Pero esta situación realmente se fue al extremo. ¿Ale? Sí, y bueno, el punto es, bueno, el argumento que pueden contradecir es, bueno, están capacitados para el puesto, puede ser que sea así. Por eso planteé una de las preguntas, creo que fue la segunda, la primera fue, planteé primero si existe en la Argentina personas, si no existe en la Argentina personas con ese perfil, con esa característica y que son argentinos y que viven en la Argentina, ¿por qué vamos a contratar nosotros gente de afuera para que controle un sistema de seguridad, para colmo? Porque le diría yo, hasta en la escuela yo permitiría, no tengo problema. Pero ¿cómo le vamos a estar dando un área de seguridad a gente que realmente, y encima, Estado que usted sabe, el perfil que tiene Venezuela, está fundamentalmente Venezuela, y no estoy contra los venezolanos, quiero aclarar esto porque mucha gente venezolana conozco y que están ahora en corrientes, y que son buenas personas, pero pregunto yo, ¿un Estado venezolano con una condición de ese perfil le vamos a dar nuestra atención de seguridad a ellos? No tenemos nosotros en la Argentina eso, lo cual es falso, porque en la Argentina tenemos sobradamente, con las características, pues ya he hecho una investigación también, para ver si en la Argentina había, hay sobrados hombres y mujeres que puede estar en esa área y no es necesario contratar gente de afuera. Diputado, una vez presentado este proyecto, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que sigue? La Comisión debe resolver esto y debe convocar de inmediato al que tenga que ir al ataque y que venga explicando mis preguntas, más otras preguntas que puedan hacer. En total firmamos 35 diputados, es decir que me avalan 30 diputados más, o 34 en este caso, más mi firma solicitando esto, porque además se le va a hacer una serie, hubo otras preguntas más porque yo quiero saber por qué le dieron a esto, cómo le voy a dar mi ojo y mi oído a una persona, digo para que metafóricamente nos entienda la sociedad, denle de esos lugares a otros individuos que no son de la Argentina, que no van a proteger ellos, por qué quieren venir. Y precisamente a la semana, para que usted tenga idea, cayó un avión acá en el Chaco, con droga, con 300 kilos de droga, creo que era cocaína o marihuana, y según dicen que venían de Bolivia, otros dicen que venían de otro lado, yo no sé eso porque no tengo la información, pero sí, qué casualidad, se cayó este avión, y esta sí me preocupa mucho a mí, fundamentalmente el tema del narcotráfico, presenté tres proyectos por eso, quizás después pueda hablar con ustedes de esos temas, porque a mí me preocupa mucho el tema del narcotráfico, le doy honesto, no por mí, yo soy una persona grande, pero sí por nuestros jóvenes, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, por eso más me preocupa, porque realmente es una desgracia, esa enfermedad, que daña definitivamente a nuestros jóvenes, y no podemos permitir que se dude siquiera el mando de quien está la seguridad. ¿Usted sospecha entonces que puede haber, no hay pruebas, pero podemos intuir que puede haber cierta conexión entre nombrar extranjeros en ANAC, con ciertos eventos que ocurrieron? No sé si hay esa conexión, pero se presta para que ocurra eso, con este tipo de cosas, se presta para que ocurra eso, porque esas personas van a estar observando todos los movimientos aéreos del país, y ven nuestras debilidades, y nuestras fortalezas, y esto sí a mí me preocupa, me dio, me dio, me dio, no sé qué, justo a la semana, pasó lo del Chaco, pero esto es, esto a mí no me sorprende, de todos modos, porque creo que acá no hay intención de la voluntad del Estado de combatir el narcotráfico, y al no haber esa voluntad política de combatirlo, lógicamente que pasa todo esto que está pasando. Diputado, hablando también de, bueno, este proyecto presentó, pero ya me voy más a lo nacional, estamos muy próximos a las PASO, ¿cómo está viendo estas elecciones? ¿Cómo lo está viendo tanto del lado de Juntos por el Cambio como del lado del Gobierno Nacional, no? Mire, nosotros hoy estamos al límite de una crisis muy fuerte en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, no solamente económico, sino también social, sino también tenemos crisis institucionales, y me preocupa mucho eso, por eso es que tenemos que pensar, y le digo a los argentinos, pensemos bien, miremos la trayectoria de nuestros candidatos, acá no me puede venir a decir más a que va a solucionar la economía cuando él es el principal responsable hoy económico, y él es el principal socio del kirchnerismo que gobernó durante estos 16 años, de los 20 que tenemos en este siglo. Entonces, ahora tenemos que mirar nuestros candidatos, ¿quiénes son los que tienen trayectoria? Y hay que ver qué hicieron en su provincia, aquellos que fueron candidatos, Caso Larreta, que hizo, en la provincia, en la capital federal, Caso Morales, que hizo, desde que llegó, porque Morales cuando llegó a Jujuy, Jujuy tenía una crisis muy fuerte en todos los ámbitos, y hasta crisis institucional, he hecho un artículo, y creo que salió en algunos diarios de Buenos Aires, con respecto a ese artículo que escribí, ha tenido mucha crisis, Jujuy, sin embargo, Morales, no solamente solucionó la crisis, sino hoy Jujuy es otra cosa. Larreta, cuando recibió, recibió bien el país, pero él le dio un impulso más que permite, hoy que podemos decir que está entre las mejores ocho provincias, perdón, las ocho mejores ciudades del mundo, Buenos Aires, hoy Buenos Aires es otra cosa, y gracias a Dios conozco Europa y conozco Estados Unidos, turísticamente hablando, por supuesto. Ahora, en el caso de la que es contrincante o la que está diputando el espacio con Larreta, la señora Bullrich, ella mostró mucha capacidad también en su gestión, pero no ya estrictamente en el gobierno, sino en su área de ministerio, tanto en el 2001, 2002, cuando estuvo, o 1999, cuando estuvo como ministra de trabajo, también mostró mucha gestión, y también lo hizo cuando fue ministra de seguridad, y es especialista, y yo estudio y sigo estudiando en el tema de la seguridad, por eso es que me inquietan mucho estos temas, y he visto mucha eficacia. Ahora, esas cosas hay que comparar, pero a mí no me va a venir a decir, Massa, que va a solucionar la situación económica, que vivía, sabiendo él que era el responsable y conductor de la Cámara de Diputados, donde yo fui diputado desde el 2021, soy diputado, y él era el presidente de la Cámara, y se prestó a cualquier cosa para el kinderismo, y ahora que es ministro de Economía, lo único que hay aquí que va a venir a solucionar es la inflación que tenemos, el déficit que tenemos, la pobreza, que acá, esto es lo que es más importante, porque la plata va y viene, pero a mí me preocupa el hombre, el ser humano, la persona, la familia, me preocupa mucho, porque ellos son los que están recibiendo este daño, que realmente está causando este gobierno, y que ni siquiera se ponen colorados para decir, nos equivocamos, por lo menos, deben tener cierto pequeño honor y decir, nos equivocamos acá, pero ni eso son capaces, pero bueno, por eso les pido a los argentinos, ustedes sabrán qué quieren para sus hijos, si quieren esto, o quieren un cambio realmente que necesitamos, y quiero aclararte, y perdón que sea extenso en la respuesta, quiero aclarar, esto no es de ahora, esto hace 70 u 80 años que nosotros venimos en picada, ahora venimos con una salera total que tocando el piso podemos explotar, y esto sí me preocupa también, como le decía hoy, en el ámbito social, en el ámbito económico, y todo lo que sea la generación de riqueza que hoy tiene la Argentina. ¿Ale? Entonces, ¿cómo, pero digamos, de retacar para adelante, con las perspectivas de petróleo y gas en Vaca Muerta, el litio en la propia Ujuy, y el campo, ¿no? Ahí no encontrás una posibilidad de revertir este ciclo que estás planteando? Sin ninguna duda, pero esta administración no lo va a hacer porque ya no lo hizo, no lo va a hacer y no lo hizo, y en segundo lugar, soy de la idea de que hay que retocar la ley minera de la Argentina, hay que ver, porque tenemos una ley minera que del siglo pasado y ya no te puedo decir el año, pero debe tener entre 50, 70 años, esa ley hay que retocar, hay que analizar y hay que ver, porque acá no tienen que venir esas golondrinas buitres que vienen, se hacen ricos y se fugan al otro día a la Argentina. Acá tenemos que tener cuidado con eso y que no nos lleven del litio, que no nos lleven los gases que puede generar Vaca Muerta. nosotros tenemos que trabajar sobre eso y por eso trato de hacer el máximo esfuerzo de trabajar en los proyectos porque creo que todos somos responsables acá, nosotros como diputados y el Ejecutivo para que le corresponde. Diputado, le agradecemos muchísimo sus opiniones, contarnos este proyecto que ha presentado y le deseamos que siga con su lindo fin de semana en Corrientes. Sin ninguna duda, después se lo voy a explicar porque necesito la ayuda de ustedes de los tres proyectos de narcotráfico que presenté porque son ustedes los que difunden y gracias a ustedes la sociedad de nuestro trabajo. Por eso te voy a pedir después, cuando ustedes tengan tiempo y puedan, ya me me voy a ir solicitando los proyectos porque la gente tiene que saber de qué manera podemos solucionar esto. Obviamente, obviamente, lo llamaremos prontamente, seguramente van a ser ya después de las elecciones y nos va a contar esto del narcotráfico. Gracias, diputado. No se preocupen, al contrario, me van a ayudar muchísimo porque hay muchos legisladores que todavía quizás no tengan ya menor la atención del proyecto. Así que gracias y un abrazo fuerte y sigan envidiándome porque el tesoro le levanta acá en el medio que no puede dar cuenta. Cuánta maldad, un abrazo grande. Con 17 días. Hablamos del diputado nacional de Corrientes, Manuel Aguirre. Gracias, diputado.